Hola, soy Alice Sturm. Antes de crear un jardín de lluvia, un camino permeable o incluso plantar un jardín, es muy útil saber si el suelo se drena y con qué rapidez. La mejor manera de hacer esto es con una prueba de percolación. Esto le muestra si el agua puede penetrar en el suelo. Si el suelo no se drena, la mayoría de las plantas no sobrevivirán porque sus raíces no recibirán suficiente oxígeno y su jardín de lluvia no será un buen jardín. Será más como un estanque de agua y eso no es lo que queremos. Para comenzar la prueba de percolación, haga un hoyo en el suelo. Intente cavar al menos 18 pulgadas de profundidad por debajo de la primera capa del suelo. Una vez que haya cavado el hoyo, humedezca el hoyo con una manguera o un balde de agua. Luego, asegure una vara de medir en el centro del hoyo y llénelo con agua. Tome nota del nivel del agua. Vuelva a comprobar después de 15 minutos. ¿Cuál es el cambio en el nivel del agua? Ahora, multiplique el cambio en el nivel del agua por 4 y tendrá la tasa de percolación en pulgadas por hora. Una medida de un cuarto de pulgada por hora es una buena medida de percolación para un jardín normal y es la medida mínima que desearía para un jardín de lluvia. Si es más rápido que eso, entonces querrá asegurarse de elegir plantas que sean tolerantes a la sequía porque se secaran rápidamente entre lluvias. Si el ritmo es más lento, elija plantas a las que les gusten las condiciones húmedas y este puede no ser un lugar adecuado para un jardín de lluvia sin antes haber modificado el suelo y posiblemente agregar drenajes debajo. Vuelva a consultar su sitio de prueba de percolación durante los próximos días y obtendrá más información. Si el agua sigue allí después de dos días o incluso más, es posible que deba descompactar el suelo antes de instalar las plantas, ya que, sin modificaciones, es posible que sus raíces no reciban suficiente aire para sobrevivir. En nuestro caso, el suelo existente se drenó bien, por lo que nos basaremos en la topografía y algunas modificaciones del suelo para estimular la infiltración del agua.